Los 10 latinos en una esquina del gigante de San Francisco. Hay sí, sí. ¿Qué tal es? Hay sí, verdad. Hay sí, verdad. Siempre vamos a necesitar los 5 cuadros. Vamos a necesitar los 5 cuadros para tomar. Claro. Claro. Me siento la toda la pasada. ¿Cuánto le sabes? ¿Cuánto le sabes? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Cuánto le es? Sí, yo que tengo que ganar. No, 44. Deme una de 44. Deme una de 44. ¡Dale! ¡Dale! ¿Quién tiene cantidad? ¿Cuánto le han hecho? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tienes para ti? Sí. Depende de la precariedad. Depende de la precariedad. Yo estoy tomando un propietad como que se hundió. Es de 30 a 36. Bueno, falso. Depende de cómo lo vayan mañana. Con seguro, 30. 30, vengan a la báil. 30. ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? Ok, ay vaquerón, vaquerón, vaquerón. Vaquerón, vaquerón. Oye, ¿qué? ¡Criatura de por dios! No sé qué es lo que me acaban de decir. Mañana, mañana, cuando yo voy a tomar el caliente.